Tenemos esta serie de simulaciones para el evento de AEW con la pelea estelar, la puerta prohibida amigos Y ahí tienen amigos, al mejor campeón de todos los tiempos Al mejor campeón de todas las compañías Al mejor campeón de todos los deportes El gran MJF Está igualito mi caballo Que se enfrenta en este evento Miren como luce mi caballo Esculpido por los mismísimos dioses de Olimpo Y se enfrenta a Hirochi Tanahashi Ah, era guitarrista, ¿no? No sé qué era Tiene su banda de rock allá en Japón Es un luchador, ¿qué tan bueno será? No lo sé Pero como les dije Servirá para inflar más el ego de mi caballito De batalla de mi gran MJF Voy a patearle el trasero lo más rápido posible amigos Porque tenemos que simular tres peleas más Así que vamos a ganarle de una vez por todas No puedo golpearlo Quisiera golpearlo Pero no me deje el juego Tal vez Por respeto De alguna manera De alguna manera No sé MJF debería golpear este baboso Bueno, rápido, ¿no? Pasa la andada Y es Una lucha Obviamente Por el título de EW Dice que Hiroshi Tanahashi Es el John Cena de New Joe Japón ¡Bum! No importa ¿Qué? Me agarró las orejas Y lazo vaquero, amigos Cuidado que está lastimando a MJF Cuidado, güey Miren cómo luce MJF Está precioso, ¿eh? Está precioso Hermesquilino tiene que estar tocándose Viendo a MJF Busca, busca Pero ahí está MJF ¿Y qué hace? No crean que se va a correr MJF No está corriendo Simplemente No sé Quería estirar un poco las piernas Y Sorprende al retador, amigos ¿Qué? ¿Qué? No te escucho Ven para acá Sí ¿Qué? ¿Dónde está el cariño? ¿Dónde está el cariño? No ¿De la marcha? No te escucho Sí, que te escucho Sí, es tu mamá Él me ha dicho que va a venir tarde ¿Quién? ¿Qué que? Su mamá dijo what aál Darío No se he Ministro ¿Eso es el palito? ¿Ya? ¿Quién está comprado? 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 Y Jacobini me distrajo a carajo Ya perdí La ventaja que había sacado con la distracción ¡La madre! ¡Oh, mía! ¡Vamos, AJF! Estirar las piernas nuevamente ¡La técnica de estirar las piernas! ¡Ah, sí! ¡No pudo! ¡No llegó al tiempo! Y obviamente ahí está Pero no, ¿por qué te acuerdas de mí? Y ahora sí, amigos ¡Suplex! Ya saben lo que hace AJF siempre El lance de sus rivales ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, AJF! ¡Losando las piernas y lastimando el hermoso rostro de mi caballo! ¡Los cubren, pero no! ¡Los cubren, pero no! ¡Las hago AJF! Bueno, son movidas japonesas Movidas que tal vez AJF No está acostumbrado No está acostumbrado de momento A recibirlas No, es cuestión de tiempo, amigos Es cuestión de tiempo para que mi caballito Para que mi caballito, mío Caballito de trapo ¡No! ¡No cae! ¡Cuidado! ¡Eso! La agilidad de AJF Más que la agilidad La astucia de AJF Para no quedarse ahí Ahí está, eh Estamos arruinando AJF ¡Cuidado! ¡Pero está de chilisto, pendejo! ¡Uy! ¡Cabezazo! ¡Venía! ¡Oh, malazo! ¡Venía a subir! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡No! 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 ¡Qué imbécil! ¡Que AJF Se va a quedar ahí, ¿no? Me gusta usar mucho las cuerdas Ah, el chidito japonés de Puerto Corea Hey Y toma, oh, cuidado Comunicación de rodillazos mortíferos Pero ya se canta el sueño ya de recibir No le toca dar No, me gusta, yo me da la cuidad Está dando mucha pantalla Ahora busca altura A volar por los aires Y Oh, codazo, el único que me ve la luz Nadie panfarronea Ande mi caballo Porque es él Si Karen dando las botas amigos Karen dando las botas Viene el final Definitivo Vamos a ganar ya Hemos calentado la bota Y Shapshuler amigos Oh si Oh Destruimos la cara amigos Ya acabamos de destruir la cara Y con 2 de 3 Tiene que llegar ese inminente No lo puede creer en Jeyef amigos Como este chiquito japonés de Corea No Bien Le agarró la bota Vamos a recuperar del castigo Y Bien 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 amigos Bien Que hermosa movida Jeyef No lo voltea lo voltea se voltea se voltea ahí Vamos caballo Vamos caballo Se da muy bien el cabrón No No viene el finisher amigos Pero no le voy a permitir que me lastime con su movida especial Se recupera muy bien Jeyef Y lo lastima amigos Contra el fío del ring Y se acaba de dar cuenta Jeyef que puede usar Ay 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 Que bonita movida Combinación Gortifre Viene el finisher de Jeyef amigos Ahora viene el finisher de Jeyef Jeyef Comer un suplex Y ahora si se acabo Se acabo amigos Se acabo No me bloqueo Jeyef 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 Era mi movida definitiva Y ahora eres lo que uso esa movida Jeyef Era mi palanca al brazo Jeyef Me quieren lastimar el brazo para no poder aplicar mi palanca Jeyef Mucho castigo para Jeyef 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 este cabrón y vamos a romperle la cara nuevamente vamos a romperle la cara nuevamente esto lo merecía, lo merecía y el conteo de 3 ahora si es imposible ¿qué? no lo puede creer el GF ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿por qué sucede esto? y la tapa que rueda el GF obviamente estaba encendido el japonés ¡eh! cae de cara ¡uy! cayó de cara amigo ¡qué increíble! por querer lucirse cae de cara el cabrón y eso lo va a aprovechar el GF sin duda alguna acaba de caer de cara ¡qué humilde! ¡jajajajaja! ¡jajajajajaja! ¡jajajajaja! ¿Cómo chucha va a ganar esta basura, huevón? ¡Qué mierda! Y encima se rompe el cuello peleando contra mí y me gana, huevón. ¡Qué cagada!